Música Iván Erjavec es de Slovenia, llegó al Perú y fue asaltado. Le robaron su documento, su dinero y todas sus pertenencias. Él fue recibido en Chancay por algunos buenos vecinos de la calle Ayacucho. Solicita ayuda para poder viajar y volver a su país. Hace tres días que llegué acá, llegué de Lima, bueno porque me han dicho en Lima que hay familias eslovenas. Aquí. Todavía no lo he conseguido, he ido a hablar de la municipalidad, de la policía, he preguntado varios lugares, pero parece que no hay ninguna colectividad o alguna familia eslovena. ¿Qué es lo que le ha sucedido en Lima? En Lima, bueno, yo hace un mes más o menos vine a Perú. Estuve, cuando llegué a Lima, primera noche cuando bajé de colectivo, ahí me han sucedido todas mis cosas. Mi mochila, mi computadora, efectos personales, más la plata y mi pasaporte. ¿Cuál ha sido el motivo de su presencia en Perú? ¿Paseo o trabajo? No, no paseo. Yo quería estar, recorrí toda Bolivia y bueno, Perú parte por parte. Después quise ir unos días a Ecuador, dos días a Colombia y de ahí regresar a Machu Picchu, que es lo mejor de Perú y en toda Europa se habla de Machu Picchu. ¿Cómo ha estado sobreviviendo este un mes que le ha tocado vivir en Lima y ahora que está en Chancay? Como dije hoy en la radioactiva, estaba durmiendo en las plazas o si no estaba, primera semana estaba durmiendo en el hospital Loaiza y bueno, durmiendo así en un lado. Pero lo que sí, mucho que me ayudó también las iglesias que por ahí me daban para comer o me daban la posibilidad de bañarme, de darme algo de ropa y ahí poder subsistir día tras día. ¿Cuál es su objetivo de usted? ¿Usted quiere volver a su país o quiere ir hacia otro país de aquí de América? No, no, no. Va a estar de vacaciones, quiero terminar con eso y yo ya tendría que haber estado hace dos semanas, por lo menos atrás, ya tendría que haber estado en mi país. Pese a haberse comunicado con sus hermanos, le negaron la ayuda. Dialogará con el gobernador y el alcalde de Chancay para gestionar una solución a su problema. Sin duda que lo que usted necesita es un apoyo tanto económico como también un apoyo moral en cuanto a su actual estado para poder mantenerse aquí en Chancay. Va a conversar, tenemos entendido, con el gobernador y posiblemente tratar de conversar con el alcalde también. Sí, con el gobernador ya es seguro porque hemos hablado de Radio Activa, también agradezco Radio Activa que me dio espacio. Y bueno, el gobernador dijo que nos va a recibir en la oficina. Con el alcalde todavía no hemos podido porque no sabemos cómo se encuentra ahora, cómo ha llegado de un largo viaje, pero vamos a tratar de hablar también con él.